Hola, hola, hola. No sé si se escucha el micrófono, la verdad. ¡Hola, veras! Yo soy Sara y esto es Sara de Arte y Diversión. Y hoy os voy a hacer un how de la vuelta al instituto. Pero nada, ya empezamos el instituto de nuevo, yo no quiero empezar, de hecho. Y cada vez que faltan menos días, me tienen que decir cuántos días faltan. Es el problema, el problema. Y bueno, vamos a empezar con la primera cosa. Empezamos por esto, que bueno, pues es lo que siempre piden las hojas. Estas las voy a guardar para acá, porque yo necesito hojas, entonces tienen que ser estas las que me pidieron. Pero me las voy a quedar. Lo que sí que me da pena de este año es que no vamos a tener clase de plástica. O sea que ya no va a haber dibujo, no va a haber ni lápices de colores, ni rotuladores, ni lápices normales, nada de eso. No vamos a dibujar nada. Solo que yo, obviamente, no me voy a llevar mi lápiz, porque cuando me aburran clase voy a dibujar. Aquí tenemos la mochila que voy a llevar este año. La verdad es que me gusta mucho. Y bueno, seguramente voy a ir cambiando de mochila cada rato. Como acabo de venir de un viaje, acabo de venir de República Dominicana, os voy a enseñar también alguna cosa que me habré comprado por ahí. Primero vamos con este compás, que la verdad es que es muy grande. Yo al principio no sabía cómo se usaba este, porque yo uso uno más fácil, pero este, uno que se abre así. A ver, la verdad es que me gusta bastante este compás, es más cómodo, la verdad viene más preparado para situaciones que se necesitarán. Y bueno, pues nos viene el compás, nos viene esto, que es para cuando queramos hacer un círculo, pero no con lápiz, sino que también con un rotulador, pues aquí lo tenemos. Y nos viene con otra punta de lápiz. Por si acaso la otra se nos rompe o ya se nos gasta, tenemos otra. Ahora vamos a enjarar el archivador de último y os voy a enseñar más cosas. Por aquí tenemos el estuche, que ya os voy a decir yo que voy a llevar pocas cosas, porque no necesito tantos rotuladores, pero yo, como soy yo, necesito subrayadores, así que llevo subrayadores. Por aquí tengo varios clips, por si acaso, mira, tengo estos, un montón, en este. Este estuche me lo trajo de República Dominicana, ¿vale? Y como todo tiene que ser morado, pues aquí está. Entonces, pues tengo varios clips, por ejemplo esto. Y yo los llevo por si acaso necesito coger, yo que sé, las hojas de geografía, con un clip, lo que he estudiado hoy y no tengo bolsitas para guardarlo, pues con un clip. Luego, en esta parte de aquí, tenemos lo que serían todos los subrayadores y los rotuladores de punta. Mira, mira, los voy a enseñar todos. Bueno, yo os he hecho en Instagram un vídeo de qué hay en mis estuches. Entonces ya habréis visto estos y ahora tengo estos. Bueno, estos dos. Más este naranja. Y este rosa. Tengo estos cuatro. Es que no me falta nada. Vamos con mi otro estuche, que este lo llevé un poquito del año pasado, o sea, un poquito del primero de la ESO. Al final ya, la última semana fue cuando empecé a llevar este estuche. Y es como si estuviese yo estrenando los dos estuches ahora. Y aquí, pues lo que tengo es la caja de los clips, que creo que lo voy a dejar en casa porque ya tengo varios. Tengo un mini tipex que es una monada, mirad. Y yo, no sé por qué tengo un mini tipex si sella que los tipex se me gastan rapidísimo. Y tengo ese mini para que se me gaste en cinco días, porque son cinco metros de un metro cada día. O sea, cinco metros. Cinco metros. Aquí tenemos un boli, que bueno, este boli ya lo llevaba yo. Y es por si acaso se me pierde el negro o se me pierde algún boli, tengo este por si acaso. Luego llevo un boli rojo, que los bolis rojos nunca se me gastan, entonces yo cada año llevo casi el mismo siempre. Porque como los rojos solo los utilizo para corregir, pues entonces no necesito tantos rojos. Tengo este azul, que bueno, los azules son los que más se me gastan y los negros también. Y este negro. Que siempre tengo que estar cambiando los bolis negros, porque como dije, el azul y el negro siempre se me gastan. Luego, este pegamento, que es del año pasado, mirad cómo está. Porque un día me puse yo a pegar aquí... Esto es como un story time, ¿vale? Me puse yo a pegar aquí un poco de gluta y se llevó la pintura del pegamento. Y pues así quedó. Y como siempre, todo decorado con los postcards. ¿Veis? Tiene un poco de arena, porque un día estuvimos en biología y nos pusimos a hacer un título así súper bonito con arena. Y se me llenó la arena el pegamento. Luego tengo este delineador negro, que espero que me sobreviva este año, porque sin este delineador, o me compro otro, o no sé. Pero esto es lo que más necesito. Entonces este delineador yo lo utilizo siempre en los dibujos. Cuando voy a dibujar algo bastante ya pequeñito, pues lo delineo con este y queda genial. Así que por eso necesito más de esto. Y ya este se me está gastando, así que no sé qué voy a hacer. Luego tengo esto, que es el taja del año pasado y solo le puse una goma nueva porque está nuevo, ¿vale? Tengo dos allí que también están nuevos del año pasado y la verdad es que no necesitaba comprar otro. Tengo esto por aquí, que esto sería para tajar, y el depósito. Y me sirve vivo, así que lo voy a llevar este. Y luego dos lápices que no son como los normales normales, los que son amarillo y negro, pues no. Estos, que son de República Dominicana también. Y así quedó mi pobre estuche súper vacío. Y ahora vamos con otra cosa. La voy a enterar de que mi mochila está vacía. O sea que ya os voy a enseñar la última cosa, tristemente. Porque no me han mandado la lista de lo que tengo que llevar. Entonces estas son cosas que se necesitarían. Pero bueno, ya en otro vídeo estaremos haciendo las portadas de cada materia. Y bueno pues... Este es mi archivador, que ya me vino con hojas de hecho, mirad. Este archivador, que ya venía con hojas dentro, de colores. Y la verdad, así uno se ordena mejor. Por ejemplo, podemos coger una hoja para cada materia. Y bueno pues, así es la portada. A mí me gusta muchísimo. Pone, no soy grata, soy isoteca. Y me encanta. Y bueno, pues ya en otro vídeo estaremos haciendo las portadas de cada materia. Porque yo las debería tener hechas. Yo. Pero claro, me dijo mi hermana que yo espere hasta que empecemos las clases. Porque en cada clase puede ser que estemos haciendo cada portada. Entonces yo creo que es mejor esperar a las clases. Porque luego, si tengo todas las portadas hechas, me voy a aburrir en clase. Porque solo vamos a hacer portadas y todo ese rollo. Así que mejor o espero o no sé qué hacer, la verdad. Yo creo que vamos a hacer las portadas juntos. La agenda. No tengo agenda, porque ya en los otros años yo os había enseñado mis agendas en mis haulsos de la vuelta al cole. Pero este año no tengo agenda, me la dan ellos. Como el otro año también. Que en el otro año... Bueno, ahora voy a ir a segundo de la is. El año pasado nos hice un haul de la vuelta al cole. Pero este año sí que os lo hice. Bueno, este año sí que os lo voy a hacer. Que es este de aquí, el que estáis viendo ahora. Y este es un haul de la vuelta al instituto. Así que es mi primer haul del instituto, ¿vale? Y bueno, pues lo que os iba diciendo que me enrollo demasiado y nunca os pinto nada. La agenda me la dan ellos. Es una agenda ya del instituto. Y bueno, no os la puedo enseñar, pero no la tengo ahora mismo aquí. Pero no os la puedo enseñar porque tiene la portada del instituto. Entonces mejor no os la enseño por si acaso es su privacidad, más bien dicho. Y bueno, pues cuando empecemos el instituto ya os hablaré de cómo empecé, de cómo han sido las clases. Creo que os voy a hacer también un vídeo de mi primer día del instituto. Parte 2, se podría decir, porque ya hice el primero. Pues voy a hacer parte 2, segundo de la ESO. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle muchísimos likes, compartidlo con quien vosotros queráis. Dadle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y adiós.